Hola chicos como están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy como pueden ver en el título Les traigo este maquillaje fácil de hacer en 5 minutos. Este maquillaje es el que yo he estado usando últimamente como para todos los días Es decir como para los días que voy a un lunch con mi marido o a una cita de doctor. Algo que sea rápido pero que quiero verme presentable Pero que no tengo casi nada de tiempo aunque eso no importa que fecha sea. Nunca tengo mucho tiempo. Siempre voy media atrasada Entonces un maquillaje así siempre me saca de cualquier apuro. Bueno pues sin más preámbulos y si a ustedes les interesa mirar Como yo hago este maquillaje de todos los días y cuando no tengo nada, nada de tiempo Pero quiero verme algo presentable. Yo los invito a que no se mueven. Se quedan ahí y sigue viendo Comienzo aplicando mi primer y lo voy a concentrar en la zona T especialmente en las orillas de mi nariz De ahí ya me muevo para la base que esta base de MAC es la que he estado usando Y es padrísima para usarla entre comillas para todos los días Porque es a base de agua y es súper súper ligera. Me encanta Y la estoy difuminando con la Beauty Blender Ahora voy a hacer el contorno con esta barrita con este stick que es de Fount Makeup Ya lo vieron en mi video pasado. Me encanta. Es súper preciso Este parece que es un paso como extra pero en realidad este hace que todo el proceso sea más fácil Porque ya después enseguida van a ver que es súper súper fácil para aplicar el bronzer Porque ya tenemos como esta prebase Y lo estoy difuminando con la Beauty Blender Ahora ya me muevo para el corrector Y este también lo voy a aplicar como prebase para sombra Porque obviamente como andamos a la carrera queremos evitar la mayor parte o de pasos posible más bien Y también lo estoy difuminando con la Beauty Blender Ahora voy a aplicar mi iluminador y para eso voy a agarrar esta paleta de BH Cosmetics Y se han de preguntar por qué vas a aplicar el iluminador sin haber sellado todo Pero últimamente he estado haciendo esto y eso hace que mi iluminador Aparte de que dure todo todo el día se mire más radiante Y ya después voy a sellar lo que es mi corrector primero Que es donde lo voy a concentrar un poquito más Y ya después el resto de mi base Y también ese iluminador que eso hace que dure más Ahora ya de ahí voy a hacer mis cejas Y cuando hago un maquillaje así no tan dramático Mis cejas no le pongo como tanta tensión Es decir solamente voy a rellenar No voy a marcar tantísimo Porque como les dije Les dije perdón Como no es un maquillaje muy dramático Pues las cejas obviamente no las quiero muy dramáticas Solamente rellenar un poquito Y de ahí ya me muevo para sellar y marcar un poquito más lo que fue mi bronzer Pero como ya tenemos esa prebase A este paso ya nada más es de darle como toquecitos Y eso hace como les dije hace un momento Que todo el proceso sea más rápido Porque nada más es de pum 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 Y ya está listo Y para regresarle un poco de color a las mejillas Voy a agarrar este rubor O cualquier rubor Pero este me ha estado gustando mucho Porque le da un toque como parecido a mi piel Pero con más color Y solamente queda aplicar un poco más de iluminador Pero volvemos a lo mismo Como ya tenía anteriormente algo Solamente va a ser de pum 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 Y ya va a estar listísimo Y vuelvo y repito Esto hace que el iluminador dure hermoso todo el día Ya después voy a regresar con mi bronzer Y con esta brocha para difuminar Esto va a ser la única entre comillas sombra que voy a traer Esto hace que se mire trabajado Pero o sea es súper súper fácil Y ya se lo estoy aplicando en la cuenca del ojo Y también en la almendra Porque obviamente es la única sombra entre comillas que vamos a usar Ya de ahí continúo enchinando mis pestañas hasta el cielo Por favor que ya tengo unas pestañas bien chiquitas Y aplicar máscara de pestañas Y ya este es el único paso que voy a hacer en los ojos Ahora ya sigue delinear mis labios Ya les he comentado que casi no me gusta hacer esto No soy muy buena en esto Pero pues igual no me doy por vencida Pero quise aplicar un labial bien dramático Como pueden ver Porque como es un maquillaje súper sencillo Con un labial así de dramático Hace que el maquillaje se mire como más trabajado Y ahora ya estoy aplicando mi labial líquido Y como siempre solamente queda aplicar sellador de maquillaje Y listo Esto es el resultado final del maquillaje Ojalá y que les haya gustado Pero sobre todo que les funcione Si es así como siempre Por favor no olviden sus deditos arriba Suscribirse al canal Y compartirme este video Muchas gracias por ver Los quiero y los veo en el próximo video Bye